Música Poco antes de fallecer mi papá me dejó un bocho, acabamos de vender hace poco. Con el dinero que sacamos del bocho nos vamos a ir mis hermanos y yo al mundial en su memoria. Creo que la caba la más linda que siempre he tenido ha sido la conexión que he tenido con mi padre y que siempre me ha acompañado a amar este fútbol y amar a esta selección. Vamos a estar con la porra, vamos a estar con la energía, este va a ser nuestro mundial. ¿Cómo estás? ¡Bien! Yo me comprometo en nombre de México, de mis compañeros, de la selección, a que vamos a dejarlo todo. Por ti, por el país entero y que queremos hacer historia como ustedes están. Yo quiero en nombre de mis compañeros de México, también comprometerme contigo, a que vamos a hacer que se sientan orgullosos de la selección que tienen, porque la misma pasión que tú sientes la sentimos nosotros y queremos darles muchas alegrías. Yo en representación de todos los mexicanos me comprometo a no dejar de creer nunca, hasta que el árbitro pite el final del partido, vamos a seguir creyendo. Yo me comprometo a estar con ustedes hasta el final, desde la tribuna, sin importar lo que pase. Con ustedes en las buenas y en las malas mejores. ¡Suscríbete al canal!